Para todos los pibes y las pibas, Anaconda, Anaconda ya! Deja el baile y mi bicho está enroscado en la rama Y pa' despertarlo le doy contra el borde de la cama Si me pongo violento se me corta la onda Y es inevitable, es lo más probable que se me despierte la Anaconda Baila que baila con la Anaconda y mejor que tu culo se esconda Baila que baila con esta Anaconda para tu flor de rotonda Baila que baila con la Anaconda y mejor que tu culo se esconda Baila que baila con esta Anaconda para tu flor de rotonda Baila que baila con esta anaconda y mejor que tu culo se esconda Baila que baila con esta anaconda que si te agarra te defonda Baila que baila con mi anaconda que tiene la cabeza redonda Anaconda, anaconda ya Hey, hey, anaconda ya